¿Dónde está nuestro dinero en las joyas? Sus empleados de confianza. Les vieron la cara. Yo mismo me vi cuando lo hacían. Maldito muerto de hambre. Tú eres la culpable de este quedarte cuidando el dinero. ¿Y por qué yo soy la culpable? Tú también lo pudiste haber hecho. ¡Estúpido! ¡El que da las órdenes aquí! ¡No a mí nadie me ordena nada! ¿Cómo te atreves? ¿Escuchaste? Sí. Estoy seguro que fue un grito. Es por allá. ¡Vamos! Las trajimos porque igual iban a venir con o sin nosotros, pero de aquí no se muevan. ¿Ok? La policía no puede saber que estamos aquí porque si no nos van a dejar entrar a buscarlo. No, pero ¿ya va a estar seguros de lo que están haciendo? Mi amor, a mí me da mucha miedo lo que van a hacer. Bueno, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Nuestro hermano está en peligro. Y a fin de cuentas su mamá, que ya es parte de nuestra familia. Todo va a estar bien, brujita. Regreso pronto. ¿Y sabes por qué? Que me urge casarme contigo. Oye, no quiero. Dios mío, papá. Y tú, Alma, la hermana del hombre que yo amo. Que esta pesadilla termine pronto, por favor. ¡Ay, tita sea! Me mordí una serpiente. Leonardo, ayúdame. Este es el calmante que te tengo. ¡Adiós, perra! Ven. Hay que levantarte para que tarde. El veneno no subir. Vente. Vente, ayúdame. ¡Vente, ayúdame! ¡Vente, ayúdame! ¡Animales! Eres un desgraciado animal, una basura No sé cómo me deje engañar por ti No sé cómo deje que mi hija se casara contigo ¡Basura! Cállate, cállate que tú me pusiste a tu hija en bandeja de plata Después que fue mía y me casé con ella Fui yo Fui yo, no me mires así Fui yo el que la hizo mía Y no pudo evitarlo ¡No! ¡Cobarde! ¡Eres un cobarde, Montalvo! ¡Eres un cobarde! ¡No fuiste el desgraciado que abusó de mi hija! ¡Va, no, maldito! Su fiesta estaba deliciosa ¡Deliciosa, Gallardo! ¡En aquella fiesta! Con su actitud de niña rica y con ese habladito estúpido Pero le enseñé lo que es un macho Nunca supo que fui yo Luego me casé con ella ¡Escucha, Gallardo! ¡Me casé con ella! ¡Y la hice mía! Para ayudarla a superar el trauma Solo me faltaron tus otras dos hijas Pero Sofía y tú Fueron mías Y para que sepas la verdad Antes de mandarte a que se te queme el trasero en los carbones del infierno Yo fui el que saboteó el avión de tu maridito De tu muñequito De Ignacio Pero me porté bien Te hice viuda Pero te hice el favor Te di el honor De casarte conmigo ¡Eres un maldito asesino! ¡Mátase a casa el padre de mis hijos, mi amor! ¡Escuchaste, Gallardo! ¡Escuchaste! ¡Fuiste el segundo! Cayetana Cayetana ¡No! ¡Gallardo, te gané! Cayetana, párate. No pierdas tu tiempo, Gallardo. Cayetana ya fue. Eres un cobarde. Eres un cobarde. Lo que le hiciste a Sofía no te la vas a acabar cuando te agarre Montalvo. Órale, órale, órale. Cayetana, soy Arturo, escucha. Cuálvete con Sofía, Arturo. Cuálvete con Sofía, este imbécil no va a ninguna parte. De tu hija se va a quedar viuda y huérfana. Suegra y yerno listos para un viaje sin retorno. No te lo tomes tan a pecho, Gallardo. Mi meta siempre fue la fortuna del Junco. No fue tan fácil quitar todos los estorbos del medio. Hasta tu querida hermanita Alma Gallardo me la puso difícil. Imagínate que tuve que tirarla al pueblo. ¡No! ¡Tú no estás calma! ¡Era una niña! ¡Asesino! Metiste una batalla que nunca ibas a ganar, Arturo. ¡Te voy a matar con mis manos, Gallardo! ¡Te voy a matar con mis manos! ¡Aaah! 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 ¡Gallardo! 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 ¡Venga, ven! ¡Gallardo, te gardo! ¡Gallardo, te dije! ¡Huele feo! ¡Pero eres un... un grado!